Más de un millón novecientos mil estudiantes de Sierra y Amazonía regresan a los planteles educativos esta semana y lo hacen de manera escalonada. Hoy el presidente Lenín Moreno y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, inauguraron oficialmente el año lectivo dos mil diecinueve dos mil veinte. De esta manera se inauguró oficialmente el año lectivo dos mil diecinueve dos mil veinte del régimen Sierra y Amazonía. Un millón novecientos veintiséis mil estudiantes le dicen adiós a las vacaciones y regresan a clases. Lo harán de manera paulatina. Este lunes iniciaron los estudiantes de bachillerato. Mañana lo harán los de octavo, noveno y décimo de educación básica y así hasta el viernes. Mientras el lunes nueve de septiembre es el turno de los estudiantes de educación inicial. Los alumnos regresan con entusiasmo y con nuevas metas. Voy a primero y es como que una meta más para mí. No quedarme en supletorio como todos los años. Pues mi objetivo es superar mucho mis notas. Quiero ser la mejor en el curso de notas. El setenta y tres punto cinco por ciento de los estudiantes son del sistema educativo fiscal y el restante veintiséis punto cinco por ciento se reparte entre planteles particulares, fiscomisionales y municipales. De esta manera más de seis mil quinientas instituciones educativas abren sus puertas a estudiantes y docentes. Vamos a trabajar en valores, vamos a trabajar en la recuperación del medio ambiente principalmente y en lo que constituye la calidad y la calidez de educación. Con énfasis en matemática, en química, en biología. En el distrito metropolitano de Quito fue el alcalde Jorge Yunda quien inauguró el nuevo año escolar. Lo hizo en la parroquia de Pintac. Nuestra meta es que nuestros estudiantes ahora puedan hablar dos, tres idiomas. Ese es el reto de estos cuatro años de administración, prepararnos para una ciudad turística. El presidente Lenín Moreno también inauguró este año lectivo en Pintac en la unidad educativa antizana, donde el gobierno invirtió treinta y siete mil dólares en mejoras. Para nosotros es muy importante que la educación sea de excelencia y absolutamente en todos los niveles. Hemos destinado ya diez mil doscientos cincuenta millones de dólares, diez mil doscientos cincuenta millones de dólares para la educación básica y el bachillerato. Es el inicio de clases para el periodo dos mil diecinueve, dos mil veinte. Es el inicio de clases para el periodo dos mil diecinueve, dos mil doscientos cincuenta millones de dólares para la educación básica y el bachillerato.